Vamos a dar una revisión bastante somera, enunciativa de algunos maestros de maristas y no maristas del Colegio Montejo, a través del tiempo. Ahora va a cumplir 60 años la preparatoria. Don Ramón Pedrosa y Pardo, cuando yo lo conocí daba francés, ya no oía bien, desde luego. El doctor Jorge Muñoz Rubio, el bonche, el papá de todos los bonches. Don Pablo Aguilar Aguilar, el muy querido maestro. Don Jacinto Herrera Díaz, Augusto Hernández Arce, Don Felipe Escalante Ruz, Don Jorge Joubet Vila. Desde luego, tenemos que hablar de Don Bruno Cortés Ramírez, que está viviendo ahora en Mérida. Un maestro queridísimo por todos nosotros, Don Luis Ramírez Rosado, que fue, pues si no eterno, por muchísimos años, maestro y secretario general del Colegio. Don José Milo Canto Ortega. Don Héctor Chacón Ocampo, un marista, lo dejó de serlo, Don Carlos González López. Don Idadiel Magaña Prieta, maestro de matemáticas y de geografía. Un maestro que tuvo conductas muy singulares. Don Felipe Lucatero Álvarez, hijo de Cristero. Muchos de estos, Don Enrique López Nieto, Don Pablo Aguilar, que está ahora como secretario de la Marista. Sus familias venían de Jalisco y de Michoacán. Y estaban vinculados con el movimiento Cristero. Algunos eran hijos de Cristeros. Entonces, tenían una muy particular manera de ver el mundo. Desde luego, hay que decir, Julio Segovia Sosa, el mismo Carlos Castillo Peraza. Don Rafael Pinto Aranda, el maestro de pintura. Don Guillermo Vela Román, que fue director. Don Vicente Victoria. Don Tomás Carvajal. Don Eligio Magaña, maestro de sexto año. Qué barbaridad. Por el que tenemos un gran cariño a su memoria. Don Carlos Álvarez. Estuvo los capellanes, el padre García. El padre... Maestro Álvarez, que dio literatura. Ahora, sin lugar a dudas, hay un memorabilísimo maestro que era venerado. Yo no daba clase, pero iba todos los sábados al catecismo, a la medalla milagrosa. Lo que era la medalla milagrosa, tierra de misión, que en realidad ahora es parte de la ciudad. Yo paso, me emociona mucho todavía ver la cancha de básquetbol. Lo que le damos catecismo. Don Daniel Paredes Rangel, sin lugar a dudas, ¿no? Estos son, entre muchísimos otros, algunos de los maestros, José Luis Domínguez, no era marista. Don Francisco Palma Torres, que fue el subsecretario. Y, en fin, otros tantos maristas que a lo largo de la historia formaron parte de este colegio. Y, de alguna manera, de la historia de Yucatán. Bueno, yo creo que ese es el caso de Don Bruno Cortés, un hombre excepcional, políglota. Y, desde luego, sin lugar a dudas, de Don Luis Ramírez Rosado. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor le se le gusta. ¡Gracias!